Ahora sí, ¿estás listo para disfrutarlo, mi amor? ¿Qué significa esto? Ya lo ves, Mateo. Pues, estoy cansada de ti. Él me da lo que tú no me das. Eres un infeliz. ¿Cómo puedes hacerme esto? Pues, estoy cansada de tus miserias. Porque eso es lo que me das. Miserias. Así que, por favor, vete de una vez. Y déjame disfrutar con un hombre de verdad. ¿Sabes qué? No vales nada. Dame todo el dinero. ¿De qué dinero hablas? Yo no sé. ¿Piensas que son ingenuos? Yo sé que lo tienes aquí. Muévete. Tome las manos. ¡Ya! Ahora sí. Dame todo el dinero si no quieres que te mande al otro mundo. Por favor, no me hagas daño. Yo no sé de ningún dinero. Te lo prometo. Mira, ya me tienes harto. ¡Arrodíllate! Y ahí te quedas. ¿Y que no lo tenías? Ahora, esto es mío. Y esto también. Ya esto no me sirve de nada. ¡Dame mi dinero! Mire, estoy seguro que eres un ladrón. ¡Alto! ¡Ayúdame! ¡Se lleva mi dinero! ¡Ajá! Queda detenido por intento de robo. No señor, está equivocado. Yo sí robé ese dinero, pero ese dinero no es de ellos. No, 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 no. No, 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 no. Con esto no se van a hacer millonarios, mocosos ingenuos. Mira, esto podemos venderlo y ganar unos centavos más. No, esto es de nosotros. Era, niñito, era. Si no quieren irse de este mundo Ni se les ocurra decirle a nadie Ni mucho menos hacer algo ¿Entendieron? Además, nacieron pobres y se van a ir de este mundo Pobres Vamos mi amor, a celebrar nuestro nuevo ingreso ¿Sabes qué? Anda adelantándote, yo voy a comprar unos globitos Pero eso sí, espérame listo, ¿sí? Sí, señor Ellos fueron los que nos robaron Sí, señor Ellos me agarraron y me empujaron y se llevaron nuestra ropa No Oficial, por favor, no le va a creer a un delincuente Y un par de niños indigentes, ¿verdad? Claro Es ridículo lo que dicen estos mocosos Oficial, suelte a ese hombre Y arreste a esta mujer ¿Ok? No, esto es un error, por favor Esto es una injusticia ¡Cállense! Yo sé que esto le pertenece a estos niños Porque yo mismo se los di Regalenos una monedita Tengan este dinero Aliméntese bien Y tomen esta ropita Espero que con esto no pasen tantos días Muchas gracias, señor Muchas gracias, señor No puede ser Guarda el silencio, señorita Que va a tener mucho de qué hablar detrás de las rejas Y usted Espero que le lleve nuevamente la felicidad A estos niños ¡Caminen! A ver, niños Esto les pertenece Gracias, señor Muchas gracias No se preocupen Para eso estoy Para hacer el bien Debe ser el cambio que deseas ver en el mundo Recuerda que Buscando el bien de nuestros semejantes Encontramos el nuestro